Saludos amigos, seguimos aquí en el Weed World Expo en León, Guanajuato, aquí en el Poliforum y estamos con Cintia que nos va a dar toda la explicación de lo que hacen aquí con su empresa y su marca de Cana X Life. Entonces Cintia, dinos acerca de tu marca y de qué se trata. Bueno, nuestra marca es un pequeño emprendimiento, todavía estamos en esa etapa. Ya hemos desarrollado una gran variedad de productos conforme los mismos consumidores nos los han ido pidiendo. Nace con lo básico, con el extracto de CBD, con las gomitas y de ahí, bueno, al ver yo que mis... Yo soy médico naturopata y al ver que mis pacientes luego me decían es que no me gusta el sabor del aceitito o las gomitas no me gustan, de ahí decidí empezar a ser más comestibles con el beneficio del CBD. Entonces pues ahora ya tenemos una gran variedad para todos los gustos, para que no haya quien diga ay no, eso no me gusta, tenemos desde frituras, gomitas, tamarindo, caramelos, el brownie, las galletas Oreo, tenemos también en bebidas, tenemos ya una gran variedad, tenemos vino tinto, tequila, agua mineral y tequila. Y todo eso, ¿tiene THC o también tiene solo CBD o también tiene THC? Mira, tengo los productos que son solo CBD y también tengo algunos productos que puse a hacer la versión con THC. Ok, perfecto. Tenemos también los productos que son de la parte cosmética, que el CBD es un regenerador impresionante en uso tópico en la piel, entonces tú usando nuestros productos cosméticos, un skin care, en 8 o 10 días es impresionante el cambio que se ve en la piel. Tenemos un producto estrella que es el lubricante íntimo, es una mega maravilla, es el que está ahí, la pomaderita negra. Ok. Este, ese es una maravilla. Aparte de hacer su función como lubricante y pues tener mayor sensibilidad en el acto sexual, a las mujeres nos beneficia mucho porque te olvidas de infecciones vaginales y eso es algo que las mujeres pues batallamos mucho por miles de cosas. Entonces, este, eso te elimina lo que es este, ese problema. Aparte, también otro plus de ese producto es que te va a ayudar mucho con cólicos menstruales. Ok. Ese se aplica ya de forma directa y este, hasta útero y también desinflama y quita dolores. Entonces, otro producto que tengo también, que no es muy común, es como el Hérculex, que es como un Viagra natural. Ok. Con CBD y ahí estamos potencializando todas las plantitas que tenemos en México para potencia sexual y pues su plus de ese producto es que también te va a dar energía física y mental. Ok. Entonces, tienen muchas cosas, es más, de todos los stands, yo no me había pasado por allá, pero tienen un montón de cosas. Sí. Y está muy bonito también el stand. Pero entonces, hablando de estos que tenemos, hay cuatro productos, ¿no? Entonces, es que tienes el vino y ¿qué es la lata que está aquí? La lata es el agua mineral. Es agua mineral muy versátil, esa la tengo en dos, este, version, bueno, tengo la versión CBD y la versión THC. Ok. Las dos tienen alcohol. Es una agua mineral sin azúcar, 5% alcohol y aparte infusionada con cannabis, ya sea CBD o THC. Y tenemos la versión sin alcohol. Y tenemos la versión sin alcohol. Para las personas que hacen deporte y que necesitan como ese plus para no tener dolores musculares o ese agotamiento. Eso y yo. Es increíble. Luego tenemos la bolsita blanca que es el café. Es riquísimo. Es un café súper, súper rico, orgánico. Viene de Chiapas. Está infusionado con CBD. Y aparte le metimos notas de caramelo. Entonces, huele riquísimo y sabe riquísimo. Es un café que no te va a causar ese temblor o esa ansiedad o taquicardia. No, al contrario. Es un café súper relajante. Tú te lo puedes tomar con la mayor de la confianza por la noche y vas a dormir súper rico. La ventaja de ese café es que al despertar vas a traer mucha energía. Porque realmente el CBD te va a regenerar el sistema nervioso central. Entonces, descansaste como nunca y pues vas a despertar con mucha energía. Oye, y tienes de todo. O sea, tienes un montón de cosas. O sea, ¿eres tú la única que... tú haces todo esto o tienes todo un equipo que hacen todos estos diferentes productos? Bueno, yo estoy en la parte de producción. Tengo mi socio que es el que me dice, ¿sabes qué? Hay que trabajar sobre este producto. Pero realmente quien hace el desarrollo de los productos soy yo. Sí tenemos un equipo. Ahorita es como así la familia. Los familiares cercanos que me están echando la mano en la evaluación de productos todavía no nos hacemos como una industria porque pues como te decía al principio es un emprendimiento apenas. Realmente empezamos con esto hace como cinco años y así ya más fuerte tenemos como dos años. Entonces, sí, pues todo se hace de manera artesanal y pues con ayuda te digo casi todos son puros familiares los que están involucrados en esto. Pero sí, el desarrollo de cada producto lo llevo yo. Está muy bueno. Acabo de pasar y se ve también bien delicioso. Tienes un montón de cosas, las galletas, creo que hay brownies y cosas así. Pero está muy padre. ¿Cómo ves antes que nada el evento? ¿Has ido a otros eventos fuera de León? ¿Tú eres de León? Sí, nosotros somos de aquí de León. Tenemos lo que va del año saliendo fuera de León. Por lo regular siempre estamos aquí en el bazar que se llama Underground, que está en la calzada. Ahí siempre estamos. ¿Esos qué días son? Ese es tres fines de semana al mes, sábado y domingo. Y nosotros, aparte, estamos saliendo cada fin de semana. Estamos en Querétaro, Ciudad de México, San Miguel de Allende. Estos últimos dos meses o tres nos estuvieron invitando a eventos de ciertos pueblitos mágicos. Y estuvimos así por algunos como Jaral del Progreso aquí en Guanajuato, Moroleón. Y con muy buena aceptación. Yo te voy a ser sincera. Yo pensaba que como eran lugares muy pequeños, la gente iba a estar como muy cerrada a esto. Y no, o sea, es impresionante cómo conocen el beneficio de la planta. Y llegaban y decían, no inventes, es que esto está increíble. Porque a mí se me quitó tal enfermedad con esto. Yo no podía dormir y con esto ya puedo dormir. Entonces, eso está muy padre. Está muy interesante lo que hacen. Están por todas partes conociendo diferente gente, experiencias. ¿Son parte de ese de como hecho en Guanajuato que los llevan a diferentes partes? No, todavía no estamos en ese proceso. Todavía no nos han aceptado como la solicitud. Porque hay como muchos todavía, muchas ahí ondas en la cuestión fiscal y todo eso. Que no está como muy clara la ley en cuanto al cannabis. Ah, perfecto. Entonces, nos tienen como en lista de espera todavía por eso. Ahora para 16 y 17 de junio vamos a estar en la Expo Pride en World Trade Center en México. Y por ejemplo, ahí decíamos, oye, ¿y qué onda? Porque puedo llevar nomás puro CBD o THC. No, lo que ustedes quieran. Ya Ciudad de México es como más abierto a todo esto. Y pues sí, hay lugares donde tenemos esa facilidad. No, qué padre, qué padre. Entonces, ¿a dónde lo...? Bueno, imagínate a dónde lo quieren llevar el litio a decir. Pero pues claro, una vez que hay una regulación, una legislación, pues van a sacar su permiso y lo van a llevar más grande, ¿no? Sí. Pero también veo que lo de ustedes a lo mejor, no, mucho de esto tiene larga vida, ¿verdad? No te lo tienes que consumir luego. No, no. De hecho, la mayoría de mis productos, así como te pueden durar de seis meses hasta un año. Hay productos, por ejemplo, las gomitas, las gomitas son 100% naturales. Ok. O sea, no le meto conservadores químicos. Entonces, sí les digo, manténgalas en refrigeración y te pueden durar hasta un año sin problema. Tengo, ya he hecho las gomitas de la, como tipo las comerciales de Ricoli, ¿no? O así otras marcas que te duran más y que no se derriten y pueden estar sin refrigeración. Pero al cabo del tiempo tienden a hacerse como un poquito duritas y no, no, no me ha gustado como mucho. Yo me voy más hacia lo natural. Pero sí no tienen una fecha de caducidad, este, corta, no. Ok. Tienen, este, una vida de anaquel entre seis meses, doce meses. Ok. ¿Y hacen, este, mayoreo o es nada más directo al cliente? No, sí. De hecho, sí tenemos algunos ya puntos de distribución. Ok. Este, y sí les hacemos precio de mayoreo. Perfecto. A partir más o menos como de, en algunos productos de 10 piezas, otros a partir de 24 piezas ya se les da precio de mayoreo. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, este, nada más para cerrar, dinos nuestra, bueno, nuestra, tus redes sociales, en dónde te puede encontrar la gente, si tienes una página de internet, etc. Sí, estamos en Facebook, como Canax Life, este, y en Instagram, Canax Life, este, punto Corpo. Ok. Bueno, amigos, ya ven, si quieren golosinas, dulces, este, cosas que te ayudan sexualmente, tienen de todo. O sea, tienen su vino, entonces, está muy padre su café. Entonces, este, pasen a la página, vean todos los productos y síganlos en todas sus redes. Y muchas gracias por la entrevista. Y por estar aquí en el World Weed Expo, aquí en León. Gracias. Hasta luego.